Sigue la bulla Sigue la bulla, sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla, sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Hay golosinas para picar Y rompitorro para tomar Si tú me sigues con esta bulla Yo te aseguro muy bien que vas a gozar Sigue la bulla, sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla, sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla, sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar La bulla La bulla La bulla La bulla La bulla Sigue la bulla Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar Sigue la bulla Sigue la bulla Y tú verás cómo vas a gozar 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 Oye Guido y pandereta que yo no la oigo replicar Y tú verás cómo vas a gozar Como que se cachondea mi negrita Venga a bailar mi pena mamá Y tú verás cómo vas a gozar No te me vayas pa' afuera, ponen échate pa' acá Y tú verás como vas a gozar Que a ti te toca la tuya y la bulla te vamos a dar Y tú verás como vas a gozar Sigue la bulla, sigue la bulla Y tú verás como vas a gozar Sigue la bulla, sigue la bulla Y tú verás como vas a gozar Y tú verás como vas a gozar Arruinó, aquí está la tuya Y tú verás como vas a gozar 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 Y tú verás como vas a gozar